En las líneas negras Para definir los video por semana Bueno, me encontré que ayer Tenía, eh, bueno estamos en mi escritorio No chusmeen, bueno, si quieren chusmear chusmeen Jaja, bueno, estamos en mi escritorio Bueno, y eso no era lo que queria decir Sino que, bueno, ehm Como digo, este video Yo me encontré ayer, que tenía 26 likes, ¿no? Entonces pues yo me fui A estar con mi familia ahí un rato y todo Y a las 2 horas vuelvo y veo que tiene 83 likes me quedo como what the fuck motherfucker oh my fucking shit no me quedo así y digo pero están pero qué pasa acá qué pasa acá o sea como que en dos horas voy a subir eso es imposible yo no soy what the fuck bueno me quedo así mismo sin palabras y entonces digo bueno 192 visitas 83 likes bueno ahí estoy hablando un poquito con mi amigo de con mi amigo de at this mc y todo esto y bueno otra cosa es que que bueno 192 visitas y 83 like yo ahí me quedé un poco rayado porque yo sé que no sé capaz que no eran subs o sea capaz que sí pero digo como puedo subir sus visitas como se dice likes tan rápido no entonces dije eso entonces ya me quedé un poco triste porque tendría que subir seis vídeos a la semana por algo que iba era imposible de verlo bueno perdón por ese corte y bueno como les decía yo me quedé un poco lol y lo que les quería decir es que bueno acá mismo estoy en mi twitter voy a ir bueno facebook twitter nada de eso interesa quisiera ver youtube pero no lo voy a abrir porque 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 bueno es bueno lo que les quería decir era eso que el vídeo bueno el vídeo no sé si lo tengo por aquí a ver youtube pim pam canal 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 si me deja el canal si me deja el canal no me deja no me deja no me deja maldito la déjame entrar déjame entrar no no me deja bueno que como les quería decir es bueno lo que pasó no es eso chicos eso estaba bien 192 visitas 83 likes como como vieron en pantalla pero qué pasó eso fue ayer hoy me levanté y vi que tenía 83 likes pero que las visitas eran 102 como están viendo en pantalla y esto no lo hice yo con inspeccionar elementos ni porquerías esto lo vi yo con mis propios ojos y me quedé como guata pan por dos y madras para acá porque o sea como un vídeo puede subir de visitas y al otro día bajar bajar casi 100 visitas o sea como puede ser esto pues la verdad que no tengo ni maldita idea no tengo nada no sé estoy un poco raro pero este vídeo no viene a eso viene a que ese vídeo lo voy a borrar lo voy a borrar ahora no importa los like que tenga no importa la visita ni nada porque me está rayando un poco y lo voy a borrar y voy a olvidar el reto lo voy a olvidar pero tranquilos que voy a subir cinco vídeos a la semana ok voy a intentar subir cinco vídeos a la semana porque porque ese vídeo ya me está rayando pero igualmente quiero subir vídeos cinco vídeos a la semana 5 que son bastante ya pero pero un retillo para ustedes y voy a subir cinco vídeos a la semana y no voy a tardar tanto mi tiempo para que ustedes vean cinco vídeos quisiera que los vídeos lo apoyen lo apoyasen más de lo que lo apoyan a ver si me explico si ese vídeo llegó a los 26 likes fácilmente porque mis vídeos normales no pueden llegar a los 26 likes fácilmente porque bueno porque ustedes tal vez que no les gusta y está bien sólo que quiero decirles que voy a ese punto como voy a subir cinco vídeos a la semana a partir de la semana que viene o sea el domingo no el lunes ya voy a empezar con los cinco vídeos a la semana así que chicos es yo si yo voy a hacer eso por ustedes ustedes apoyen el vídeo por favor y compártan con sus amigos y todo así que nada chicos ahora sí no me enrollo más era este vídeo chico y nada no les quiero decir nada más sólo eso espero que les haya gustado como ya dije en ese vídeo ya no voy a desaparecer ni bien ni bien edite esto así que ya no lo verán más en el canal porque por esto y bueno ya les expliqué todo como como les tenía que explicar y nada no me rojo más espero les gustado como ya dije y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau bueno chicos espero que les haya gustado y bueno ese vídeo ya se borra y ya del lunes empezamos con los cinco vídeos a la semana espero que me hayan entendido por qué lo voy a borrar porque ya es un rayo y no sé ni qué pasa y nada chicos chau chicos